No, esa no, no, pero ya la normal no. ¿La normal cuál es? Igual, eh, que no es la fin. Pero más contra la primera tiene que usar otra. Claro, tiene que usar otra. Si te dan dos puntos... Ah, ya, eso sí. Pero vamos, que yo no voy a desistir. La fórmula punto pendiente es mucho más bonita. No, no. Eso yo con cero no me entero. No, que va. No, tiene que ser dos y uno. No, no. No, tienes que pensar fuera de la caja. Eso lo llaman los americanos, pensar fuera de la caja. Es lo mismo, es un símbolo. Si te niega, tendrás problemas más adelante. Yo, dicen, no, le digas. Es que no me sale, nunca me salía. No, no, eso es mentira. No, que no. Eso es mentira. Nunca te pones. No, nunca te has puesto. Sí. Ya te digo, no, no. Tú no te has puesto en tu casa de 100 rectas, ¿a que no? No, no has hecho 100. No, hacer eso, 100 no. Claro, tú vas al gimnasio, te pones y te pones a hacer 30 repeticiones de cada cosa y tiene el resultado. Dice alguien que haga 30 rectas y dice, tú estás loco. Digo, no, no estoy loco, haz 30 y tú verás cómo no sales. O sea, esas se llaman pensamiento. Estás diciendo que no puedo, nunca me ha salido, no voy a saber, esta fórmula no me gusta. Bueno, por lo que fuera, ese día no estaba bien. Y le cogiste manía. Ya está, es así de fácil. A lo mejor en general le tienes manía a las matemáticas. Puede ser, yo le di la vuelta a todo. O sea, no es el maestro el que le coge manía al alumno, es el alumno el que le coge la manía al maestro. No es la asignatura la que es difícil, es el alumno el que le coge manía a la asignatura. Yo como nunca le he cogido manía a ningún maestro, ninguna asignatura, más yo bien. Nunca me ha salido. Y además, ya te veo que estás retrasando el momento para no ver esto. Ya estos ratos hay una trigonometría, trigonometría, no, esto no, esto no. Nunca me ha salido, eso es mentira. ¿Alguna vez te habrá salido? No. Vale, nunca te ha salido. ¿Lo has intentado? Sí. No. Sí, para hacerla, pero como la otra es lo mismo y si me sale, pues nunca la uso. Ah, vale. ¿Te la exigen o no? No, puedes usarla que quieras. Bueno, ahora vamos a hacer las metáforas que a mí me gusta hacer. Entonces, no te exigen usar el móvil, no te lo exigen. Nadie te decide usar el móvil para que lo usas, no te lo exigen. La fórmula esta es más bonita, además es más fácil. Y luego otra cosa que veo es que te, o sea, como te cambian algo ya, te entra miedo. Ya. Pues no, no, es lo mismo. Entonces, lo que hace, yo tuve yo alumnas así, que tienen esos pensamientos y al final, no es por, hay que abrirse. ¿Me cambian algo? Pues que me lo cambien. Quiero decir, yo puedo correr el paseo marítimo, puedo correr la montaña, puedo correr donde yo quieran. Yo tengo que ser maniático. Hay que permitirse algunas manías. Pero, hay que ser flexible. Además, estas fórmulas más graciosas. Pero, es más graciosas. No, no la entiendo, no. No la entiendo, no. No era menos. No, no era. Pues yo la tengo con A y ya. No la tengo ni bien copiada. Mal. Vea, a lo mejor es esa. Bueno. En cualquier caso, hay que calcular la M, ¿sí o no? La M hay que calcularla. ¿Qué sería? Y yo, fíjate que no me fío ni cero, ni uno, ni dos. Miro, este menos este, partido de este menos este. ¿Vale? Y ya elige tú la fórmula que quieras. Si eliges I igual a Mx más N, ¿qué hace? ¿Qué pone? La M por 2. ¿Qué más? Y ahora coge un punto O, A o B y lo sustituye en la A. Entonces, X sería 1 y sería 3, ¿no? Y a la vez que es la M. O, ¿dónde te quedaría que es igual a 2X más 1. O, pues, con esto. Igual a I sub 0. 3 más 2, 3 más 2, por X menos 1. Queda 3 más 2X menos 2, 2X más 1. Lo mismo ahí, queda lo mismo. Esto es lo fácil. Pero yo veo aquí, paralelismo y perpendicularidad. ¿Eso lo sabéis o no? ¿Os suena? Sí. Venga. Dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. ¿Tú qué quieres, arreglar en YouTube o qué? Venga, Osbo, corre. No vamos a usar fútbol. ¿Tú de qué equipo eres? Yo soy el tipo de mano. No, 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 no. Ah, vale, vale. Ya está. Yo no digo más nada. ¿A que qué? Venga. Dos rectas son paralelas. Si tienen la misma pendiente. ¿Qué os van a pedir? Venga. Venga paralela a A. Hasta luego. Que os lo pongamos a la leche para que no pongo la fácil. ¿Qué pasa por? Por 1,3. ¿Cómo se hace eso? Es la cuestión que te ha dado la ordena, ¿no? Ajá. Y luego la sustituye por ese punto. Ajá. Y calculo la N. Pero lo primero que tengo que hacer es sacar la pendiente. Despejando I. ¿Cuál es la pendiente de esta? No lo sé. Si me la dieran en esta forma... Ya. Sería muy fácil. No te lo voy a poner fácil. Yo te odio profundamente. Quiero amargarte la vida. Entonces, ¿cuál sería la pendiente? Sí, pero no lo dices. Lo tienes que decir tú. Sí, sí, pero lo sabía. Bueno. Porque tú lo digas. Vale, pues no lo sabía. Y ahora saco la N. Entonces, sería I. Sería 3. Es igual a M, que es 3 medios. Por X, que es 1. Más N. ¿Cuánto es 3 menos 3 medios? 3 medios. 3 medios. Me voy a enseñar un truco. 2 por 3 es 6 menos 3 es 3. 3 medios. 2 por 3 es 6 menos 3 es 3. Y la perpendicular, ¿cómo es? Tienes que usar la forma de... M por M' es igual a... Menos 1. Vamos, darle la vuelta y cambiarle el signo. ¿Vale? Entonces, hace lo mismo. Pero. Le das la vuelta a 3 medios. Esta sale rara, porque sale igual la pendiente que... Pero bueno, lo que ha salido. Ya está. No tiene nada que ver. Habría que hacer lo mismo, pero con menos 2 tercios. A ver. Menos 1 partido 3 medios. Le das la vuelta y le cambia el signo. Que tarda menos. Que pasa por ese punto. 11 tercios. A la recta sería. ¿Vale? Venga.